¿Qué deja este arranque del campeonato Misael? Después de seis jornadas, dos derrotas que el equipo comenzó, luego le gana a Águila y los últimos tres partidos, tres empates que deja al limeño con seis puntos en la tabla de posiciones. Mira que te deja un sin sabor porque honestamente trabajamos para sacar puntos en casa para ganar, nos esforzamos, luchamos, muchos dicen que nos tocó bailar con la más fea porque nos iniciamos con FAS, después Alianza, luego vino Águila, entonces, pero igual, no hay que poner pretextos, yo creo que en esto hay que trabajar, hay que trabajar y hay que seguir trabajando, hay que tener un poco de paciencia, cuando son los procesos nuevos a veces se tiene cordura para opinar, a veces no, porque a veces el dirigente quiere todo para allá, pero mientras no cambiemos nuestro pensar, mientras no cambiemos también nuestra actitud para poder jugar al fútbol, yo creo que nos va a seguir costando, porque si todavía anotamos goles, pero nos anotan, entonces en la delantera, en el medio, en lo que estamos creando, podría ser que estemos trabajando bien, pero también tenemos que trabajar la zona defensiva, así que vamos a hacer énfasis en eso, del medio para atrás, tratar de trabajar, capaz, circuitos defensivos diferentes, para que también los defensas tengan ese desarrollo que se necesita para cuando nos están atacando. ¿Qué esperas de la reacción que pueda tener este equipo, sobre todo ya el próximo partido, ante un equipo que al igual que ustedes, llega con la misma cantidad de puntos y en condición de local? Los jugadores se han venido adaptando a una forma, a una idea, ellos me dijeron que jugaban 3-4-3, y estamos jugando 3-4-3, entonces yo no creo que sea el esquema el que les esté afectando, si en ese sistema jugaban anteriormente, yo más creo que es más actitud, y creo que también podría ser el espacio de que a veces nos confiamos, pero son futbolistas, son humanos, pueden equivocarse, lamentablemente nosotros como entrenadores no nos podemos equivocar, porque también hay que tener listas las maletas, porque el fútbol este es así, y porque también la paciencia no ronda sobre este fútbol, pero hay que seguir, yo creo que soy fiel creyente que trabajando y esforzándonos, pues podemos cambiar eso. Misa, indistintamente del resultado en el partido ante Águila, que se termina ganando dos goles por cero, ¿fue ese el mejor partido en cuanto a intensidad, en cuanto a dinámica futbolísticamente del Imeño? Sí, quizás sí, pero me gustó más el segundo tiempo contra Alianza, me gustó más, muy intenso, con muchas más oportunidades de gol, con mucho más pressing sobre el área de ellos, robando la pelota y atacándolos más frontalmente, y ordenados bien atrás, yo creo que el primer tiempo nos sorprendió, por lo cual es tan pronto, en base a errores, pues, y errores que están ahí, y uno no puede cambiarlo, yo creo que el futbolista está expuesto a eso, y por más que trabajes y por más que te esforces, estás expuesto a cometer errores igual. ¿Qué dice el plantel? ¿Qué dice el grupo Misa? Pues la verdad que los muchachos están con la fe que ya vamos a salir, que ya vamos a ganar, yo creo que se ha ganado y se ha empatado tres partidos, fuera más difícil pues haber perdido tres y venir a un cuarto, pues no, yo creo que estamos tratando, estamos esforzando, estamos cambiando muchas cosas, hubiésemos querido hacer debutar otros dos jugadores más, lamentablemente los resultados no se nos están dando, pero de igual manera no nos va a cambiar nuestra manera de actitud, nuestra manera y actitud de jugar el futbol. Misa, te agradezco, ¿y cuál sería el mensaje final para esta afición de Santa Rosa de Lima, la gente que se identifica colimeño, y sobre todo el próximo domingo que juegan aquí, ante el equipo de Isidro Metapá? Pues no, que tengan paciencia, que tengan paciencia, esto es un desarrollo, esto es un trabajo que no es de la noche a la mañana, esperamos pues que tengan un poco de cordura también, que vengan, que nos apoyen, que llenen las gradas, porque se siente bonito cuando la gente viene y te presionas, a mí que me presionan, que me insulten, que me griten, a mí me alegra, porque me mete más presión, me obliga a ser más profesional, así debería ser el futbolista, así que eso esperamos, tratar de dar lo mejor de nosotros, rendir para que también el limeño esté en una buena posición, y que también el equipo le guste a la gente. Gracias, Álvaro Misael Alfaro Sánchez, técnico de Municipal Limeño, con nosotros aquí en Fanáticos Plus. Compañeros, retorno con ustedes hasta la mesa principal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!